Imaginen, hoy va a estar en Cacalotepe, mi compadre Memo, el sabor de los memos, sonido Malibú, sonido máster del señor Armando Cuotle, gratis, una producción del Chiquillo Cazuelas, así es que bueno, hoy en Cacalotepe no se lo vieran de Agrapa, de Agorra de Quinecorra, si, Poblano, Máster y Malibú, gratis, invita Chiquillo Cazuelas, así es que bueno, allá en Cacalotepe, hoy, o si saben. Hoy vamos a dar un saludo especial para la colonia Ricardo Flores de Magón, en especial para Antonio González, para Richard Pante, un saludo especial, vámonos con este tema que nos dice la cumbia Daisy, que este tema se lo digo a mi perra, si señor, pero no se imaginen, ni crean, ni piensen que es a mi perra, a mi perra de mi vecina, no señor, este tema se lo voy a dedicar a mi mascota, la famosa Daisy, vamos a entregarles un tema sabroso, hoy en 5 Radio de tu FM, la cumbia que dedico a mi perrita, si señor, la cumbia Daisy, sube el ingeniero, que bonita perra tengo, vamos a bailar el tema que nos dice la famosa cumbia Daisy, ese tema para mi famosa perrita, la cumbia Daisy, que bonito tema, este tema para Tania Carrera, que como le gusta, hoy en 5 Radio, de tu FM, ¿con quién? el pati patichu vamos a bailar sabroso, saludos a la colonia, Magocha, viene el ritmo, viene el sabor, un saludo para mi chulo, el famoso Luis Hidno, poderoso, con mucho cariño, de parte de la famosa Yami, para la familia Tosqui, Paola y Monse Carlos Toño Delfina, la familia Fabián, para Pablito Mari, para Yuri Ángel, la familia Reyes, siempre con sonido carrusel de mis amores, gallo de la arena, gallo de la arena, ya nos vemos el lunes, su aniversario, mi señor, Fitcher TV, Charly TV, Charly TV, para el Chami, Alvin San Francisco, Buena Vista, un saludo para el sonido, Beto Caribe, sabroso, 100% carrusel para mi florecita Baez, y mi pequeño Ariel, la familia Baez, siempre con quien, el, el, el papi, papi chulo, y sonido, carrusel, unido carrusel, carrusel, el famoso papi chulo, unido carrusel, carrusel, este tema para mi perrita, para mi perra, la desgraciada, jajajaja, hacesla, sabroso, dice, todos los golpes de coñula, puro metepete y puros cuates, viene, ahí ladró la Daisy, ¿no la grabaste? échale, patrazo, que me grabes a mi perra Daisy, ¿cómo dice? para Ricardo González, en el sabor para Angie, y Jesús Hernández, esta noche con quien, el, el, el papi, papi chulo, saludos para mi mamá Lidia, a Lillano que se encuentran en Santa Cruz, con Chocomba, que estamos, mueliendo, o estamos, mueliendo, todos los que payasos, mi perrita Daisy, que payasos, gran familia mexicana, colonia Francisco Villa, para el Joker y el payaso, el pipa, el cholito, siempre en carrusel, y la colonia Francisco Villa, que payasos, todos los malditos, Gasper, Virgencina de Guadalupe, que estás en las alturas, te pedimos, cuides a los que, 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 que payasos, de todas sus locuras, toda la gran familia mexicana, y en cabrera, payasos, cheque, vato loco, el camisita, sus hijaos, bien el sabor, esos poderosos, gran familia mexicana, y en cabrera, el payaso, y el cheque, el vato loco, camisas pipa, Joker, el cholito, ese gato, para Smiley, suave, cabroso, porque somos grandes, y tenemos fama, malditos callejeros, la familia mexicana, sonrisos, pelusos, maíz, el choco, chava, chango el nano, ese gato, para el vago, Scrappy, Kiki Moro, el mar, el box, Chucky, Sonny, cascaritas, bubu, carlitos, mis carnalitos, crucito, ese chato, para el pelo, es el tochis, el malo, allá en el cielo, toda la banda de la mangocha, San Juanito, Tóquiz Manalco, la 24 y 57, Monilla, gran familia mexicana, sonidos, corno, mix, desde Chocó, pandilla y chino, ya presente, está casi guapos, suave, un saludo para Excelita, el pequeño norecito, está Chocopan, conocí el cielo, conocí el mar, esta no se conocí, a la niña que nunca me dejará de amar, exactamente, descansa esta, te agarra esta, sabrosos, un saludo para las niñas, que nunca dejaré de amar, Marisol, y su loco enamorado, ese Castillo, San Felipe, Sochiltepec, viene, vamos a verla, para mi compadre, famoso Chamaquito Vázquez, de parte del famoso Pini Jr., sonido misterio, siempre con el papi chulo, y el famoso compadre, Chamaquito Vázquez, se va a la rola, de parte de Pini Jr., sonido misterio, siempre con quien, el, 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 papi, papi chulo, o sea, se va a la rola, niños, la cumbia de Isis, cumbia de Isis, wow, añirruena, con sentido del papi chulo, Marisol, Siempre, siempre con quien, el, 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 el pati chulo.